...de un nuevo muerto por antivirus. Esta información viene desde Gualeguaychú y tenemos que contar que tiene que ver con la misma cepa que se vio en el sur. Tenemos que hablar ya de 12 muertos por antivirus. Esta información está confirmada, es información de último momento. Y estamos trabajando para contarles todos los detalles. Tenemos que hablar de este nuevo muerto. Ayer hablábamos de un muerto en Salta, tenemos que hablar de un caso autóctono en la provincia de Buenos Aires, que es de una cepa diferente, Guillermo, pero esta cepa está confirmada, tiene que ver con la misma cepa de los casos de Salta y Jujuy.